Ya no estemos gracia, Dina asesina al pueblo de refugia, Dina asesina al pueblo de refugia. ¿Cuántos muertos quieres para que renuncien? ¿Cuántos muertos quieres para que renuncien? Dina asesina al pueblo de refugia, Dina asesina al pueblo de refugia. Sueldos millonarios para los corruptos, Sueldos millonarios para los corruptos, Palas y fusiles para nuestro pueblo, Palas y fusiles para nuestro pueblo. ¿Unos cuantos bonos a la policía? ¿Unos cuantos bonos a la policía? Que ahora se arrodilla a Dina asesina. Que ahora se arrodilla a Dina asesina. La mujer puneña, grande y aguerrina, La mujer puneña, grande y aguerrina, Le están disparando justo a su línea. Le están disparando justo a su línea. La mujer puneña, grande y aguerrina, C'est democracia, La mujer puneña, grande y aguerrina, ¡Suscríbete al canal!